Esto para dominar al virus en el Perú. Lo mejor es, ya falta poco para poder dominar al virus, para que llegue la vacuna. Estos necesitos adicionales, seamos responsables. No juguemos con la vida de quien más queremos. Con los más de 26.000 personas que han fallecido hasta la fecha, yo estoy seguro que todos conocemos a alguien cercano, algún amigo, algún familiar que ha fallecido. Luego prometió la vacuna muy pronto. Tenemos hasta fin de mes para confirmar nuestra participación como país y tenemos hasta el 15 de septiembre, a mediados del próximo mes, para hacer el pago de entre el 15 al 20% del costo estimado de ese lote. Es decir, que hizo creer a los peruanos de que muy pronto, en cosas de semanas, ya estará disponible la vacuna. Imagínense el esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial para cortar los plazos, para que luego llegue y nuestra burocracia dice, sí, está la vacuna, pero no la pueden aplicar hasta la autorización que va a durar seis meses. Eso no lo vamos a permitir y ya estamos haciendo las coordinaciones para tenerla en un plazo de 15 días máximo, inmediatamente tengamos ya algún laboratorio el primero acreditado. Luego, este genio incomprendido de nuestro tiempo, esta mente brillante, candidato a premio Nobel, descubre que si queremos aplicarnos la vacuna hay que ponerse una jeringa, hay que conseguir una jeringa primero. Adicionalmente, la vacuna viene así, viene solamente la vacuna. Hay que comprar las jeringas, hay que comprar toda la cadena de frío para mantener las vacunas, porque estas vacunas, a diferencia de las vacunas que actualmente se usan, tienen características muy especiales. Tienen que estar mantenidas a 20 y algunas a 80 grados bajo cero. Se necesitan equipos de frío especiales. Eso es lo que tenemos que trabajar. Espeluznante. Regresamos después de la pausa. Bueno, para terminar, todos los domingos yo publico una columna, un poético, un relato breve, ¿no? En la Nación de la Argentina, en la Tercera de Chile y en el ABC de España. Y luego, todos mis relatos breves están en una paginita de internet, que es el francotirador.com. Si quieren asomarse por ahí y leer uno que otro, ¿no? En un momento de autoflagelación. Por hoy, muchísimas gracias de corazón. Y seguiremos informando muy pronto.